El politólogo afirma que el discurso del presidente Luis Abinader parecería que estuviese en campaña. Para el politólogo Manuel Grullón, la locución del presidente Luis Abinader puede ser calificada de bien estructurada, sin embargo afirma que quedó corto en algunos aspectos. Pero el presidente no identificó el presupuesto, de dónde iba a salir el dinero para ejecutar. Ese conjunto de obras. Mientras que residentes en el municipio de Moca tienen puntos encontrados sobre el discurso del primer mandatario. Para mí es esperanzado. Mucha espuma, poco chocolate, mucho ofrecimiento, pero en realidad nada. La gente que desfalcaron el país, hicieron lo que le dio la gana con eso, lo encuentran todo mal. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat para el grupo de medios Telemicro.